A veces pienso que la vida no es tan fácil como iba a ser Que hay que correr riesgos aunque sea uno de ese mes A veces me sorprendo cuando estoy fundida en la ilusión Que todos los colores se van disolviendo sin la explicación A veces tengo historias que quiero contar y me falta la fuerza Y a veces tengo fuerzas pero no hay sonido para liberarlas Y a veces me descubro la cataridad de mi naturaleza Viviendo el momento sin callarme nada A veces puedo navegar en lo profundo La vida no es tan fácil como iba a ser Que no me haya ganado en lo profundo Y a veces me ocurre 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 en lo profundo Alguien inventó el color azul para calmar la tristeza. Alguien cruzó el mar azul con un cántaro en los ojos de mi madre. Alguien se durmió con el cántaro vacío a los pies de su cama. Alguien despertó con la luz del sueño arrobándole la cara. Alguien llama a un pájaro y a otro pájaro para que toquen su ventana. Alguien con los besos azules la despierta cada mañana. Alguien ríe la risa azul y canta la melodía más azulada. Nadie creería nunca cuán azul es su sangre. Nadie creería nunca cuán azul es su alma. Alguien tiene sobre el pecho inquieto las dos manos azules cruzadas. Alguien revuelve papeles bajo la luz azul de una lámpara. Alguien recita romances la niña negra y las tres hermanas. Alguien escribe y escribe. Alguien escribe y escribe una carta azul que nunca manda. Alguien se recuesta callado junto al cuerpo azul de la marejada. Alguien escucha su corazón azul romper como olas pragas. Alguien peina su velo enredado como verdes algas. Alguien confunde el cielo con el abismo de su mirada. Alguien quiere quererla y en el intento naufraga. Alguien busca a la mujer azul. Alguien la busca y la llama. Alguien no le olvida su nombre y se pierde en su propia casa. Alguien quiere quererla pero apenas sabe soñarla. Alguien. 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 Porque nadie sabe si es Dios o el diablo quien carga al alma. Porque nadie sabe si es Dios o el diablo quien carga al alma. Y Dios a la devoción, a la locura Y se prenden dentro tuyo Todas esas cosas tan infinitas Llenas de dedos y de balas Y era yo toda la hermosa de mi familia Y era yo toda la cuna de mi hija Con dos estrellas Encendía la casa que era yo Una casa Una casa era yo anidando Y ahora estoy llena de Busanillos hormigas Chanchitos de tierra Espigas Brotes Pájaros Tierra dentro de las órbitas de mis huesos La penis está llena de arena En una casa desarmada Pero nadie sabe si es Dios o el diablo quien carga el alma Y el diablo llama el miedo al corazón Y Dios a la devoción A la locura Porque no se sabe si fue el calor O la rabia de febrero Al ver el otoño cercano Porque si ustedes me preguntan Con 16 años ¿Qué sé de morir? No lo sé Yo estoy tan llena de vida De vida Pero si usted me pregunta Con 16 años ¿Qué sé yo de morir? Bueno Mi casa de antes Se parece a esta Pero con menos bichos Y menos arena Y tenía una hijita Una hijita de carne y pulsos En una casa desarmada Porque nadie sabe Si es Dios o el diablo Quien carga el arma Y el diablo llama el miedo al corazón Y Dios a la devoción A la locura ¿Saben? Yo nunca fui la enamorada de Dante Y nunca existió el paraíso Y tenía una hijita En una casa desarmada Y las niñas que vinieron conmigo Entregamos a las vivas nuestras crías Bestias cuidarán de las que damos Y yo seré eternamente El fantasma siniestro Del que vive en el calabozo En un eterno verano de espanto Y yo seré Eternamente El fantasma siniestro Del que vive en el calabozo Porque con 16 años Soy el recuerdo terrible De que las armas También las cargan los enamorados Porque con 16 años Conocí el círculo de los infiernos En una casa pobre y desarmada Porque soy Beatriz González Virches De Rengo Y supe Quien carga las armas Desde las raíces de mi tumba Murmuro estos versos Y supe Acostumbrada a recoger ramitas Y hierbitas abiertas Acostumbrada a no dejar rastro En el negro azul de sus ojos Chasmeaba al fuego de la ruca Ese que nunca se le escapó de las manos No se acostumbraba al frío trato Del terrateniente ensillado Sin embargo disfrutaba rebusnes Grasmidos, mugidos Y ese miedo al viento Y ese miedo al viento Él acostumbraba a negociar Día a día sus campos se extendían Ella no se daba por entendida Él le decía China La China está muerta La China está muerta Dijo una vez el hombre Y el volcán estalló China maldita dijo el hombre Y la cordillera negó Es mejor que esté muerta la China Es mejor que esté muerta la China Es mejor que esté muerta la China Y el cielo no paró de llover No era China Ese no era su nombre Papá la llaman Pillándose Quipuca Cucu Siempre sembrando Arrojando No era la China Upte No era la China Y el volcán estalló Y el volcán estalló La China está muerta la China Cucu Y el volcán estalló Música Música A veces pienso que la vida no es tan fácil como evadir Que hay que correr riesgos aunque sea una vez al mes A veces me sorprendo cuando estoy atendida en la lucha ilusión Que todos los colores se van disoliendo sin la explicación A veces tengo historias que quiero contar y me falta la fuerza Y a veces tengo fuerzas pero no el sonido para liberarlas Y a veces me descubro en la totalidad de mi naturaleza Y viviendo el momento sin calarme en nada Música A veces puedo navegar en lo profundo de mi oscuridad No mirar ni poder y sentirme valiente sin lo plagar Música A veces tengo impulsos que están utilizadas a la libertad Y agradezco al cielo a todo lo que tengo sin que dejarme más Y a veces tengo historias que quiero contar y me falta la fuerza Música Y a veces tengo fuerzas pero no el sonido para liberarlas Y a veces me descubro en la totalidad de mi naturaleza La innovación Arte Integral Astronauta Es un proyecto que promueve la formación y la creación artística Con enfoque de género y derechos de la infancia Hoy nos presentaron Calma Lectura interpretativa de poesía de mujeres de la región del río mío Sobre el escenario Cecilia Marín, Quillen Aguilera y Astrid Guarín Un nuevo aplauso, le bendamos Gracias a todos los días que han participado con él Y a todos los días que han participado con él Y a todos los días que han participado con él Y a todos los días que han participado con él Y a todos los días que han participado con él Felicidades, muchas gracias por este enorme trabajo desorgullado Las mujeres...